Bien, eso no. Qué buena que te da. Ah, estás con tu mano. Bien, bien, bien. ¿Dónde me consiguió esto en la delga? Lo máximo. Corretito, corretito. Ahí está ahí. Sí, corre. ¿No te ves sentar? Listo, José Luis. Vamos hacia adelante. Salgo solo, ¿o no? Si quieres, ¿ah? Espérate. Te voy a dar la banda A. Ya. ¿Te acuerdas cómo se utiliza esto? Sí, claro. La dinámica es jalarla, no te grito, suelta. En ese momento abres, estiras los brazos. Y corres en línea recta. Si yo veo que necesitas me ayuda, ahí es cuando yo intervengo. Mientras tanto, quédate ahí para estar. ¿Listo, José Luis? Empieza a correr. ¿Listo? Abre tu brazo. ¿Así? Jálalo, jálalo, jálalo. Vamos adelante. Eso. Ahí. Suelta y corre. No te sientes, ¿ah? Vamos. Eso. Un poquito a la derecha frente. Excelente, José Luis. Pueden mirar arriba el parapente. Mira que está la cabra. Excelente. Mira hacia abajo. Te dejo solo. Alucinante. Aies. No se vele. Ma ca nada. Na. M Chelsea! Excelente, buena aproximación Perfecto Excelente, José Luis Ahí, detén la grabación con el botón de arriba Mando saludos si gustan Ahí nomás Si no sé dónde está Gracias, sí